Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 112 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 7.889 asciende el número de personas que han contraído la enfermedad en el departamento. 3.730 pacientes se han recuperado. 3.865 se encuentran aislados en su casa. 35 están hospitalizados en sala general. 59 permanecen en UCI y 200 han fallecido. Cifras que mantienen en alerta roja al departamento. Las autoridades policiales capturaron a un aruaco sindicado de secuestrar a su sobrina, una menor de 13 años, el pasado 27 de julio en Pueblo Bello. Ligorio Rafael Mejía Arias fue detenido en el centro de Manaure Cesar cuando transitaba en compañía de la adolescente, quien fue reportada como desaparecida. La menor inmediatamente fue llevada a un centro asistencial y posteriormente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició el restablecimiento de sus derechos. Rechazamos rotundamente el hecho que ha pasado con esta menor arhuaca. 3 personas perdieron la vida durante el fin de semana en accidentes de tránsito en el departamento del Cesar. El primer percance vial sucedió la noche del sábado en la vía La Mata-San Roque, en jurisdicción de Curumarín. Javier Batista Pérez murió tras colisionar contra un camión. La mañana de ayer falleció un mensajero identificado como José Manuel Saumet Fernández, de 52 años, luego que se accidentara en un motocarro cuando se desplazaba por la glorieta de la Avenida Los Militares, en inmediaciones del batallón La Popa. En otro siniestro, murió en una clínica de Valledupar, Carlos Alfredo Vega Ramírez, hijo del exalcalde de Aguachica, Alfredo Vega Quintero, tras accidentarse en la citada población del sur del Cesar. El alcalde de Curumarín, Henry Chacón, mediante un video, confirmó que dio positivo para COVID-19. Que la gerente, el senador Mayra Chávez y el alcalde Henry Chacón, nos hicimos una prueba de PCR. Le informo que el día 23 de agosto, ayer domingo, en horas de la noche, nos dieron resultados, salimos positivos. Esto lo hicimos no porque nos sintamos mal. Gracias a Dios somos asintomáticos en estos momentos. Uniformados del Gaula Militar, realizaron este fin de semana, campañas preventivas contra la extorsión en varios municipios del sur del Cesar, y socializaron la recompensa de hasta 25 millones de pesos, a quien dé información del paradero del agricultor Andrés Herrera, secuestrado en su finca ubicada en zona rural de Pailitas, el pasado 12 de agosto. Incomunicada se encuentra la vía que comunica el corregimiento de Huacoche con Huacuchito, al norte de Valledupar, ya que algunos habitantes cerraron la vía para protestar por la detención de la actividad de extracción de material de arrastre del río Cesar. La empresa de servicios públicos en Dupar anunció que cerrará sus puertas físicas y atenderá vía virtual debido al aumento significativo de contagiados de COVID-19 en Valledupar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Las autoridades capturaron en las últimas horas al indígena huruaco, Liborio Rafael Mejía, de 36 años, señalado de secuestrar y abusar sexualmente a su sobrina de 13 años. Después de 27 días de inmensa búsqueda, el hombre fue ubicado y aprendido al parecer en jurisdicción del municipio de Manaure, donde los encontraron con la menor que raptó el 27 de julio cuando se encontraba de visita en casa de su hermana en Pueblo Bello. Desde el pasado 27 de julio, cuando por parte del comando de policía Cesar se conoce de la desaparición de una niña de 13 años, se inicia una búsqueda en toda la parte norte del departamento. Es así como el día de hoy, en horas de la madrugada, se logra llegar a una residencia del municipio de Manaure, en el barrio centro más específicamente, en donde se ubica a la menor de edad, la cual viene de una familia aruaca. Estaba en compañía de una persona de 34 años de edad. Al momento se le restablecen los derechos a la menor y a la persona con quien estaba se le captura por secuestro simple. Al momento está en proceso de judicialización y presentación ante autoridad competente. Con esto, aunamos una vez la articulación entre la fuerza pública y la comunidad basados en la información para lograr buenos objetivos y resultados. El detenido que fue puesto a disposición de la Fiscalía enfrentará cargos por secuestro, acceso carnal violento y abuso de confianza, mientras que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciará un proceso de restablecimiento de derechos de la niña. De acuerdo con la denuncia de la madre de la menor, su hermano Liborio llegó de Bayudupar a visitarla y después de cuatro días de estar en su casa, desapareció con la niña de 13 años. Como de costumbre, nos levantamos a las 4 y 40 de la mañana, empezamos a llamar a la niña y no contestaba. En ese momento, mi otra hija de 10 años se levanta y me dice que ella no estaba. Fui a revisar la hamaca donde dormía mi hermano y estaba vacía, relató la madre de la menor. Desde entonces, se inició la búsqueda, acudiendo a las autoridades del pueblo, a la comunidad y a la Fiscalía para dar con su paradero. Rechazamos rotundamente el hecho que ha pasado con esta menor arhuaca. De hecho, nosotros cuando tuvimos conocimiento, iniciamos a tocar puertas y a hacer múltiples cosas por las redes sociales, con el apoyo de ustedes también, de los medios de comunicación, para dar con el paradero de este sujeto. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Ante el incremento acelerado de los casos de COVID-19 en el Cesar, que tiene como foco principal a su capítulo de Valledupar, el Colegio Médico de esta región del país le solicitó a los mandatarios locales adoptar la medida de cuarentena estricta. Una solicitud que hicieron extensiva a los alcaldes de las zonas de influencia del centro y sur de La Guajira, lo que permitiría disminuir los índices de contagios y evitar el colapso total del sistema hospitalario del Cesar. Según el Colegio Médico de Valledupar y del Cesar, la medida obedece a las estadísticas realizadas durante el pasado fin de semana por el colegiado, las cuales arrojaron que Valledupar tiene una ocupación de unidad de cuidados intensivos del más del 86% para pacientes confirmados o probables para COVID-19 y del 62% para pacientes de otras patologías. El gremio basa su solicitud teniendo en cuenta que para mediados de junio el Cesar registraba 587 casos positivos, lo que refleja un aumento de 1.224% con las cifras actuales. En igual sentido advierte un incremento de los índices de morbilidad y mortalidad en infectados asintomáticos reportados los últimos días en el Cesar, por lo cual con la cuarentena se busca salvaguardar la salud, la vida de todos los habitantes y del gremio médico de la región. En este mismo contexto, el colegiado solicita a las Secretarías de Salud Municipal y Departamental vigilar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en las diferentes clínicas y hospitales debido al alto número de infectados del personal de la salud como médicos, enfermeras, auxiliares e instrumentadores, ya que a la fecha 70 médicos han sido contagiados de COVID-19. Cabe destacar que el viernes pasado la Secretaría Departamental de Salud activó la alerta roja en el Cesar por el 75% de ocupación de camas UCI. Teniendo en cuenta lo anterior, la entidad desplegó acciones para esta etapa como la verificación de los ajustes hechos al plan de expansión, la activación de otros equipos de respuesta en salud y el inicio de atención de pacientes en áreas de expansión diferentes a hospitales y le solicitaron apoyo al gobierno nacional para fortalecer la capacidad instalada así como aunar acciones de mitigación establecidas para estos casos. Judicializado como posible responsable de hurto y porte ilegal de armas de fuego, quedó Jonathan Fernández Caballero de 29 años luego de que fuera capturado tras recibir una golpiza por la comunidad en el barrio La Popa en Valledupar al presuntamente robar una motocicleta y un celular a un ciudadano. De acuerdo con el reporte de la policía, Fernández Caballero fue detenido a la altura de la carrera 20 con calle 13 B. BIS del mencionado sector donde se estrelló contra un taxi en la motocicleta de placas PZB40E que al parecer había hurtado momentos antes junto a un teléfono celular dándose a la huida. Al accidentarse, algunas personas trataron de hacer justicia por su cuenta propinándole golpes hasta que llegaron unidades de la policía que lo capturaron al encontrarle en su poder un revólver y seis cartuchos calibre 38 con el que supuestamente habría cometido el atraco. Los uniformados lo dejaron a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía para luego ser presentado ante un juez con funciones de control de garantías para las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10 número 13-18 Barrio del Obrero. Para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117 Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117 Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensoriomotor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri Integrantes de la Seccional de Investigación Criminal Inteligencia Policial y de la Estación de Policía Codazzi mediante diligencia de allanamiento logra la captura de cuatro personas y la incautación de 120 dosis de marihuana. Es así que en las últimas horas uniformados desmantelan una banda dedicada a la comercialización de alucinógenos en Codazzi. La diligencia de allanamiento y registro se realizó en la calle 24 con carrera 32 en el barrio Camilo Torres de esta localidad que permite la captura de cuatro personas. Jairo Manuel Socarras Mesa de 55 años de edad natural de Maicao La Guajira presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto en 2019. Hurto agravado en 2017. Porte de arma de fuego 2005. Tráfico de estupefacientes 2003. Además, Jenis María López Pineda de 45 años de edad natural de Codazzi. Vicente Isaías Olorzano Rivas venezolano de 27 años de edad y Jesús Alberto Danz Franco venezolano de 27 años de edad. En el allanamiento se recolectaron diferentes elementos probatorios al igual que se incautan 120 gramos de marihuana listas para ser comercializadas avaluadas en 800 mil pesos. Los detenidos y el estupefaciente incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 26 de Codazzi. En audiencia pública un juez de función de control de garantías le dicta medida de aseguramiento en centro carcelario. El Departamento de Policía Cesar a través del Grupo Gaula logra en las últimas horas la captura de una persona señalado de cometer extorsión en tres municipios del Cesar. En un operativo contra la extorsión en el municipio del Paso fue capturado en flagrancia Neider José Ortega Cataño de 29 años de edad momentos en que esperaba el pago de una exigencia económica. Este sujeto sería el responsable de cuatro hechos de extorsión denunciados por comerciantes y empleados en los municipios de El Paso Astrea y La Gloria. Ha sido capturado Neider José Ortega Cataño de 29 años momentos en que esperaba el pago de una exigencia económica. Este sujeto sería responsable de cuatro hechos de extorsión que han sido denunciados previamente. Venía afectando a los comerciantes y empleados en los municipios de El Paso La Astrea y La Gloria. Ortega Cataño abordaba a sus víctimas mediante llamadas telefónicas y exigía sumas que iban desde 50 mil pesos hasta un millón dos millones de pesos. Así venía extorsionando a la familia haciendo la presión sobre ella. Situación que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional y a través de nuestro gaula hoy el resultado de la investigación arroja su captura y esta persona ya tiene medida intramural. Recordamos la importancia de denunciar cualquier tipo de extorsión a través de nuestra línea de emergencia 165 para que nuestros funcionarios del gaula adelanten los operativos correspondientes y poder poner en prisión a estos delincuentes. Donato Servicio de domicilio y mensajería Lo hacemos por ti Domicilios Encomiendas Consignaciones Pagos Donato Servicio de domicilio y mensajería Llámanos 312-632-7117 Donato Servicio de domicilio y mensajería 312-632-7117 A una posible invasión del carril por parte de un motociclista atribuyen las autoridades el accidente que le costó la vida a esta persona al chocar contra un camión en la vía La Mata-San Roque a la altura del kilómetro 67 en jurisdicción de Curmoaní-Cesar De acuerdo con el reporte de las autoridades la víctima que permanece sin identificar se movilizaba en una motocicleta por el tramo en mención cuando al parecer invadió el carril en el que se desplazaba un camión con una carga de dulces que cubría la ruta Manizales-Maicao Tras el fuerte impacto el motociclista murió de manera instantánea quedando su cuerpo tendido en medio de la carretera hasta donde llegaron unidades de criminalística de la policía de tránsito para realizar la inspección El hombre que murió no portaba documentos por lo que inicialmente las autoridades no establecieron su identidad siendo trasladado a la morgue a fin de establecer de quién se trataba o a la espera de sus familiares La policía pidió a los actores viales acatar las normas de tránsito teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos por imprudencia se presentan accidentes con saldos que lamentar en este departamento Un hombre que se ganaba la vida como mensajero murió la mañana de ayer luego de que colisionara la motocarro que conducía contra la glorieta de la avenida Los Militares cerca al batallón La Popa en Valledupar La víctima fue identificada como José Manuel Saumet Fernández de 52 años quien sufrió graves lesiones tras el impacto siendo trasladado en ambulancia a una clínica de esta capital a donde llegó sin signos vitales El siniestro ocurrió a las 8 y 50 de la mañana a la altura de la carrera 31 con calle 16 donde quedó tendido José Manuel Saumet hasta que fue auxiliado y llevado al centro asistencial Al parecer según versiones no oficiales esta persona transportaba unas farillas y tras estrellarse una de estas se le incrustó causándole la muerte Funcionarios de criminalística de la policía de tránsito practicaron la inspección del cadáver en la clínica mientras se investigan las causas del accidente Las autoridades han insistido en el respeto de las normas viales a fin de evitar que se sigan incrementando los índices de accidentabilidad en el departamento del Cesar Un caso de abigiato se registró en una finca ubicada en zona rural del municipio Agustín Codazzi Una semoviante fue robada de la finca Amazonitas por sujetos desconocidos quienes además la degollaron y luego la pelaron en dicho lugar El administrador del predio al parquetarse lo sucedido alertó a las autoridades y rápidamente se dirigieron a la zona hallando a los supuestos delincuentes en el trayecto Uno de ellos fue interceptado por informados de la policía y miembros del ejército nacional que patrullaban la zona y al interrogarle sobre los sacos que transportaba en la motocicleta que conducía confesó la acción vandálica que cometió Roberto Enrique Cuña Celedón fue detenido y colocado a disposición de las autoridades competentes y en las próximas horas será judicializado Hoy estamos reunidos con el señor Saúl Ávila ganadero de Codasi quien ha sido víctima durante varias ocasiones del trajero de la vigedad La noche anterior gracias a un operativo conjunto con nuestra policía nacional fueron sorprendidos en flagrancia unos sujetos que le habían acabado de perpetrar el sacrificio de uno de sus animales Agradezco infinitamente al ejército y a la policía que de manera oportuna dieron captura a estos delincuentes Si necesitas buscar comprar o llevar o llevar o traer lo que quieras Donyallados Fucsia WhatsApp 315 215 6851 Donyallados Fucsia Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia Donyallados Fucsia WhatsApp 315 215 6851 Donyallados Fucsia Digitel Comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel Comunicación sin límites Calle 3 Número 1266 Barrio La Florida Comunícate con nosotros al 577-1369 Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado En Codasi es de todos Es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa Para lavar el carro usar un balde No la manguera No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente Recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa En Codasi es de todos Soluciones Tico Mantenimiento de impresoras Recargas de cartuchos Tóner para impresoras Impresiones Laminaciones Anillados Papelería en general Reparación de computadoras Minutos y recargas a todos los operadores Cámaras de seguridad 20 Instalación Configuración y mantenimiento Contáctanos Whatsapp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico punto Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL pensando en su salud pensando en su vida no te contagie utiliza el servicio de transporte especial de Comaco es tu empresa En hechos que son materia de investigación un hombre fue baleado en el corregimiento de Saloa zona rural del municipio de Chimichagua Cesar se trata de Jaime Ardila quien fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta en la vía Saloa Las Vegas cerca del puesto de control sanitario disparándole sin mediar palabras las detonaciones alertaron a la comunidad que se aglomeró en el sector socorriendo a Ardila quien fue trasladado en ambulancia a la clínica Sinaís Vitáis del municipio de Bosconia registrando una herida de bala en el antebrazo derecho tras la alerta de la ciudadanía patrullas del cuadrante llegaron al sitio e hicieron el plan candado para tratar de capturar a los delincuentes pero no fue posible una menor de 16 años fue encontrada muerta por sus familiares en la manzana 13 del barrio El Páramo de Valladupar según informaron las autoridades de acuerdo con el reporte de la policía la adolescente fue hallada inicialmente por su madre a tempranas horas de este sábado alertando a la policía cuyas patrullas llegaron al sector y lo acordonaron para iniciar las indagaciones preliminares El CTI de la fiscalía practicó la inspección del cadáver que fue trasladado a medicina legal para la necroxia Peritos judiciales investigan por ahora si el caso se trató de un suicidio que es la versión que más toma fuerza Las víctimas por accidente de tránsito no cesan en el departamento del Cesar El exceso de velocidad es una de las principales causas de los percances viales además de la imprudencia a la hora de respetar las normas de tránsito Este sábado en Aguachica Carlos Alfredo Vega Ramírez sufrió graves contusiones a la altura de la cabeza y politraumatismos luego de accidentarse en la motocicleta en la que circulaba de placas MHJ-56D la víctima hijo del exalcalde Alfredo Vega Quintero quedó inconsciente debido al fuerte impacto que soportó Durante varios minutos permaneció tirado en el asfalto hasta que fue socorrido y conducido a un centro asistencial pero debido a su deteriorado estado de salud fue remitido a la clínica Erasmo de Beidupar donde pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por mantenerlo con vida falleció en horas de la madrugada de este lunes La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de funcionarios de la seccional de tránsito y transporte de la policía y luego lo condujeron a la morgue de esta localidad donde efectuaron las labores forenses Es de anotar que Vega Ramírez en el año 2019 perdió a su madre por una enfermedad que le aquejaba Esta familia se encuentra desvastada porque en poco tiempo ha perdido dos de sus integrantes En el departamento del Cesar ya son ocho alcaldes que dieron positivo para COVID-19 El mandatario de Crumaní Henry Chacón hace pocas horas anunció mediante un video que grabó a través de Facebook Live que tras hacerse la prueba de coronavirus se enteró que había adquirido la enfermedad De igual manera la gerente del hospital de su localidad Omaira Sánchez también dio positivo Ambos permanecen asintomáticos y aislados en sus casas Los demás burgomaestres del departamento que han contraído el virus pertenecen a los municipios de La Paz Bosconia San Martín González Chimichagua Chimichagua Pueblo Bello y San Diego Hoy 24 de agosto quiero informar a la comunidad de Curumaní que la gerente de la ciudad Mayra Chávez y el alcalde Henry Chacón nos hicimos una prueba de PCR le informo que el día 23 de agosto ayer domingo en horas de la noche nos dieron resultados salimos positivos esto lo hicimos no porque nos sintamos mal gracias a Dios somos asintomáticos con estos momentos la suspensión de la actividad de extracción de material de arrastre el río César tiene inconforme a los habitantes del corregimiento de Huacochito y realizando un bloqueo para el acceso a otras poblaciones aledañas al norte de Ayupar mostraron su inconformidad Corpo César suspendió las labores de extracción en el mencionado afluente para corregir y restablecer condiciones del cauce y orillas valoraciones técnicas y ambientales de la corporación confirman que la extracción de materiales de arrastre en la parte baja del río es necesaria de lo contrario podrían presentarse tragedias de enormes proporciones uno de los que tomó la vocería de esta protesta es Carlos Guillem presidente del consejo comunitario afro de Huacochito quien aseveró que la manifestación que realiza la comunidad es porque su economía se ha visto afectada notablemente desde que inició la pandemia y ahora aún más por la paralización de dicha actividad soy el mayor Ronald Eduardo Rojas Salas comandante del GAULA militar Cesar nos tomamos el municipio de Pailitas realizando la campaña yo no pago yo denuncio el cual se compartió con los diferentes gremios hoteleros ganaderos comerciantes invitándolos a que no paguen a estos grupos al margen de la ley y grupos delincuenciales el personal que conforma el GAULA militar Cesar son aproximadamente de 60 a 100 personas los cuales nos encontramos distribuidos por todo el sector donde hubo el secuestro realizando las diferentes investigaciones y averiguaciones también de inteligencia de las diferentes avenidas de aproximación a este municipio en la búsqueda y la pronta recuperación del señor Andrés sano y salvo a su hogar por el momento ninguno se ha acercado ninguno ha llamado a los familiares el GAULA militar y personal de CTI la persona que dé la información va a ser totalmente de reserva también tiene muchos programas de testigos los cuales le puede ayudar a la persona que nos lleve a donde se encuentra secuestrado el señor Andrés